Muy buenas chavales, Keremelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, me he quedado fecado durante un segundillo porque andaba hablando por el teslefonos Y pues me ha cogido la LMG, tú, mamma mía Mamma mía, hace tiempo que no juego yo la LMG Pero esto, mapita de Ranked ¿Me matéis por favor? Uno muerto, perfecto, ya empezamos Vale, mapita de Ranked, mapita de Esparaderas, Esmeralda Vale, molaría bastante entrar a ese tío Va a pasar de largo, ya que ese tío va a estar aquí campeando Oh, se ha quedado ahí Tiene una cabera, que tiene mucho peor en esa cabera Lo malo es este arma, tío No confío absolutamente nada Vale, vamos a suponer que en el Clash no hay nadie Aprovechamos ahora que está recargando Wow, mucho tiempo ya, tío Puta madre Joder, macho Y viene la otra, tío Y estaba ahí el bandi Estaba ahí el bandi Ay, la puta ratita que estaba, tú No se movía en el tacto, había Leon No, ¿por qué se quedan quietos, tío? La madre que me parió, tío Qué porrazo me he pegado además, tío Ay, tío, si hubiera tenido otra arma que no hubiera sido la LMG Pero es que encima tenía, no sé por qué tenía puesto la holográfica, tío Es que me queda frical y se me ha puesto la LMG con la mierda de Miriasa Y ya le hemos funcionado ahí Y la flecha Ahí, gracias No, no está No me funciona la flecha Vale, así que sí, nada No tengo la flecha, amigos No me funciona No sé por qué me pasa muchas veces Que porrazo me he pegado aquí Me he puesto esto rojo Pero bueno, no pasa nada, amigos No pasa nada Por cierto, ya sabéis que en Eneba podéis comprar y vender vuestros productos, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis Que hay un juego que ya lo habéis pasado Ya os aburre lo que sea Lo podéis vender en Eneba Vale, bastante guay, bastante bien Y si queréis, igual os he dicho Ya no solo vender Sino también podéis comprar productos tanto físicos como digitales, ¿vale? Llevamos con Eneba pues un parrenitos Ya, tú, vamos camino del tercero Que porrazo me he pegado Ah, que no estaban, ah, que no estaban aquí Vaya, personalmente, no me gusta mucho este mapa Pero porque no lo he probado apenas Mira esta, qué rata, ¿eh? Cómo se ha ido para que nos identifiquemos O sea, vamos a entrar muy a tope, amigos Pero últimamente a tope Vamos a jugar agresivo como antiguamente Se acabó lo táctico Se acabó de ser buena onda Ya había que un zambombazo a la primera puerta que había y para adentro Bueno, eso es lo que pienso ahora Luego ya veremos No está rota, no Vale Arriba el todo Existe, tío, entra por aquí Yo tengo que entrar por ventana No, si entras por ahí Perfecto, vale, perfecto Voy contigo, crack Va a tope las, ¿eh? Como te he escuchado, quitarte el telefonito Tenía que ir despacito porque se ve entonces que era para... Me podía jugar a mí agresivo Aquí hay una persona Vamos a hacer una cosa Aquí hay una persona, cien por cien ¿No hay trampas? No, vale Esa es trampilla Va a tirar esa trampilla Ah, no, va a tirar esa trampilla Ha sido un baiteo Esperamos que no tenga el Capcom Han cerrado esta, vale Vamos a hacer una cosa Dime que hablas aquí, amigo Go Go ¿Qué hay que tirar al suelo, eh? No Vaya zambo, vamos a volver a la pobre Twitch, tú Tome que susto, cojones Como no se ve dirección Ahí sí que me he interesado a correr Amigos, hay más drones No, solo el mío I'm running Wait What the fuck, dude Qué buen zambo Me ha pegado Eso, mamma mía, tú Me la he muerto, a ver Vale, muy bien, tío Good job La verdad es que me ha pegado Pero bien pegado, tú Bien hecho Momo Un poco perdida la amiga, ¿no? Pero, eh La hemos ganado Muy bien, este mapita Que, por cierto Lleva ya unos cuantas temporadas Y todavía no me lo sé Para decir No, no O sea, sé el mapa Pero no me sé 100% el mapa No sé si me entendéis Vale, nuevamente una Zofía Mi personaje estrella Bueno Fue mi main durante muchísimo tiempo Fue mi personaje principal Durante mucho tiempo Me encantaba La verdad Ahora Bueno, ahora tiene bastante Tiene bastante buen recoil La verdad Lo malo Que no puedo tener un main, tío Literal, eh Me a este troll de los cojones ¿Este quién es? Bueno El que tiene 120 de ping La verdad Se ha metido ahora A ponerse esto de cobre Si lo sé Me lo pongo yo también Para que la gente se quise que soy cobre Porque como tengo el modo streamer Pero en verdad no Soy mucho de Literal, eh Si tengo los élites Fondo amarillo Si no tengo élite Fondo básico Soy demasiado Demasiado básico Me gusta bastante el orden Vale, van a ir al mismo sitio Me ha gustado lo que ha hecho La verdad Lo he dicho Bastante Tiene que tener mucho cuidado Porque iba bastante rápido, tío O sea A la velocidad que iba No iba revisando nada Y también te iba como Pumbo, pumbo Para adelante Eso no es nada bueno Joder, me estaba esperando De hecho me estaba esperando El Oryx Me ha pegado un buen zamombazo El tío este Bueno, a todos A todo lo que hemos ido pasando para allá A todos Pipa Pero si me he marcado antes Se la he pegado yo, eh Ah, no, no, era el Oryx Era el que hizo No sé por qué he quitado Ah, bueno, sí Me he puesto la pistola Para correr más rápido Vale 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 Todo esto Y mira qué ración la tarde Por las pistolas estas En serio Qué putos huevos, tío No va a poder pasar, ¿verdad? Mamá Y se carga ya uno A la aso otra vez La madre que lo parió Vamos, amigo Este tío es tonto ¿Qué es hacer un agujero bien? Al final me mata a mí Y vuelve Bueno Pues castorita Uy, creo que sí Me va porque lo habría matado Justo una vez entré a ti Vale ¿Ansight? ¿Ansight? No, el Mavry va a tope Y se pone a plantar Vale Veis la trasera, amigo Veis la trasera Tapéis la cabina A los cojones Por la cara de esa cegadora No, no está, no está aquí No, no está aquí Vamos a ir por aquí Míralo No sabía No sé muy bien por qué Pero sabía que esta tía Va a venir por aquí Estaba esperando Digo, a ver si voy a disparar Justo al arma Justo a venir Digo, no, no Esta tía no va a venir por aquí Bien hecho, amigo Bien, bien Oye, bastante bien, ¿eh? Dos de tres rondas en ataque Fantabuloso Me gusta, me gusta I like it Eh, pues se viene mute Hace mucho que no juega con mute, ¿eh? Digo, venga, va Me apetece Además con esta Bueno, bueno, sí Venga, va Nos sirve, nos sirve Nos sirve, amigos Nos sirve Aunque haya un bandit No pasa nada Mute Bueno, en su momento también Pero actualmente se utiliza más Para inhibir zona de drones Que para, literalmente Para que vengan O para inhibir paredes Así deberíamos inhibir Efectivamente Todo Exactamente Todo Me gusta Espero no romper el drone Perdón, el mute ahora con esto Está bastante lejos Perfecto Vale, pues reforzamos todo esto Y evitamos que vayan a entrar por aquí Cualquier droncito A ver dónde pone el bandit y las cosas, ¿vale? Voy a intentar tapar todas las entradas Para que, pues eso Evitar absolutamente todo Vale, perfecto Aquí no pueden destruirlo Tapo todo Tapo, perfecto Tendría que saltar para romper eso Vale, me gusta Has puesto dos Yo voy a poner este aquí Aunque debería ser él Pero bueno De hecho tendría que ser él Pero bueno Vale, ok, ok Perfecto Mejor Mejor, eh Mejor él, eh Lo digo Vale Y ahora sí que sí Vamos a meter esto en la ventana Antes de que me maten Aquí tengo más Madre mía, es verdad Que he quitado el otro Vale, vale, vale Eh, ha muteado también Venga ahí Me mola mucho mute, eh Tío Además con su arma El MP5 No sé por qué no me he cogido La escopeta Pero mejor Vale, ventana rota Cristal roto, nos han dicho Esperemos aquí Cerca del punto Aquí no me he quitado Aquí no me he quitado, ¿no? Vale Bien, vayunéis A ver cómo no me sea el mapa, tío Voy contigo Qué susto Me has pegado, perra ¿Cuántamos aquí? Qué bien mirado Tío, este tío Me pego unas zambombazos Que te cagas, eh Todo el mismo, tú Mira Me pego el zambombazo Me pego y además Te digo Apunta como el culo Vaya zambombazo Me pego y además Todo el rato Pimba, pimba, pimba Ah, mira, camarita No has roto ni una, tú Eso es bastante bueno Ese era Muy bien Pensaba que era un enemigo Te iba a pingar Vamos, amigo Vie, vie, vie Qué susto me va a pegar a Nob, tú No tenemos lo peor Que están todas las cámaras De mapas vivas Y ninguna nos sirve Absolutamente de nada, tú Ahí está Y es la que tenemos Con el compi ¿Es un ping? I'm coming with you Aguantamos un poquito No tenemos más info Es lo único que podemos dar Por el sonido Y por la poca visión que tenemos Ahora tenemos esta de aquí No pingueis en rojo Casi mierdas Me pasa Me pasa Bien, amigo Bien, bien, bien Muy bien, muy bien Se ha cagado por el otro lado, tío Uy, va Por mí Qué bien Por mí no me ha quedado un humo Llega así una candela Y se está así todavía ¿Qué ha pasado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió, jefe? Ganamos Ahora sí que sí Se viene Gente, vamos a caer en este caso a escopeta No sé por qué tenía en el otro El Eso, tío No sé por qué tenía con En la anterior ronda La MP5 Que para mí encantado, eh De hecho he cogido directamente a Muti Para coger la La MP5 Pero hemos dicho Venga, va Que hay que ver rotaciones Aunque Oryx podría Tanto Oryx Ahí va Y el Dox Lleva el revólver Escopeta Vaya psicopata, tú Voy a tener la pistolina Esa escopeta para tal Pero vale Vale Si vamos a hacer Al que hemos criticado antes Tómale Tómale Vale Bueno, sí tenemos Mutes Pero claro, el Mute aquí no sirve demasiado Porque si el tío tira Lace arriba Tal y cual Pues no lo vale de nada A no ser que pongamos Sí, a no ser que pongamos literalmente Un Mute en cada esto Claro, podríamos poner los dos Mutes Vamos a hacer una cosa Esto no es muy recomendable Lo que voy a hacer es poner justamente En todo el medio de este Uno Para que así como veis El rango llegue hasta Pues lo más arriba posible Y aquí más de lo mismo Lo he dicho No es lo más recomendable Pero Y ahí se inhibiría eso No lo sé Vale Esta Me he quedado yo aquí incluso Aquí me he quedado yo Y este aquí Una mierda Ahora mejor Gracias Corre, corre, corre Me he quedado aquí A jugar agresivo Parkour Vale Vale Lo he dicho No es que sean muy recomendables Pero Eh Hola ¿Y la gente? Hola Hola amigo Me tengo que pirar aquí Tiene que meter Todos fuera de punto Tiene que meter Todos fuera de punto Mira, ese me lo haría a mí Tú Que estoy un poco sordo Bien amigo Bien, bien, bien Aguantamos Dos minutos mirando a este pixel Sin más Pipau Y tú callao ¿Quién queda? No tengo miedo al Mike ese Tiene Toma por culo el Mike Diría que tiene 12 de pin Uh, mamá Una Twitch ¡A por él! Nos relajamos amigo Vamos a relajarlo, ¿vale? Vamos a relajarlo un poquito Parkour Vale Vamos a relajarnos, tío Que no queremos perder esta Ah, estamos ya aquí todos los pocos Las hojas por fuera y tal Pero claro, hay que relajarse, tío Vale, vale Lo tenemos allí Lo tenemos allí Ahí, bien relajado Amigo, bien relajado No tenemos más info Este tío va a venir por aquí Es Twitch En principio no puede abrir esa trampilla Eh, al final los mutes Eso que he puesto Para nada Porque no hemos llegado a ir Para ahí siquiera Vale Voy para acá No me cagues, caramelo Grande, amigo Grande Bien, amigo Bien, bien, bien Menos mal Porque estaba ya dudando Yo ya iba a pusearle con escopeta Quería muerte Quería muerte Y llenarme de sangre entera Así Amigos Me ha gustado esta partida Interesante cuanto menos Hemos empezado un poquito Como el culo Pero bueno Eh, 0 a 1 Pero de 0 a 1 a 4 a 1 Pum, vale Amigos Like arriba Y por supuesto Si no me conocías Mi nombre es caramelo Y puedes suscribirte gratuitamente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te de la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo